Bueno chicos, les cuento que hoy nos venimos a hacer un informe sobre lo que se vota en San Luis porque estamos en un año electoral, queda muy poco tiempo para que comencemos a votar todos los puntanos y las puntanas y estamos aquí en la Secretaría Electoral con su secretaria, justamente con Ana Jiménez Lanza. Buen día Ana, gracias por recibirnos. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia. Y bueno, ya estamos en una etapa avanzando, caminando en el cronograma electoral. Ya se han recepcionado lo que son los lemas, hasta el momento tenemos reconocidos, admitidos, tres. Y bueno, nos encontramos próximos al segundo vencimiento que es la presentación de los sublemas. Bien, ¿qué es lo que se vota como para explicarle a la gente? El 11 de junio, conforme la convocatoria del Poder Ejecutivo Provincial a través del Decreto 52, se votan todos los que son cargos provinciales y municipales. Voy a mencionar algunos como para que la gente pueda conocer el 11 de junio qué cargos se va a encontrar. Bueno, se elige gobernador y vicegobernador, se eligen senadores, un titular y un suplente en los departamentos de Juan Martín de Pueyrredón, Chacabuco, gobernador Dupuy, Junín y Pringles, diputados provinciales, 10 titulares y 10 suplentes por el departamento Pedernera, por el departamento Ayacucho 4, por el departamento Chacabuco 4 y en San Martín 3. Intendentes municipales en muchas localidades, en San Luis, en La Punta, en el Volcán, Villa Mercedes, Justo Darac, Candelaria, Santa Rosa, Villa de Merlo, Carpintería, San Martín, Buena Esperanza. Consejos deliberantes, es decir, los cargos de los concejales, se eligen titulares también y suplentes en San Luis, en Juana Coslay 7, en La Punta 2, Potrero de los Funes, el Volcán, Villa Mercedes, Tribunal Contralor, Justo Darac, La Toma, El Trapiche, Concarante, Irizarao, Quines, San Francisco, Luján, Candelaria, Santa Rosa, Villa de Merlo, San Martín, Buena Esperanza, Unión y Los Manantiales. Intendentes comisionados también son muchos, recordemos que el intendente comisionado tiene su suplente también, en Valde, en Alto Pencoso, en Sanjitas, Alto Pelado, San Jerónimo, Estancia Grande, La Carolina, Saladillo, Fraga, La Baise, San José del Morro, Juan Llerena, La Punilla, Juan Jorba, San Pablo, Papagayos, Villa del Carmen, Villa Larca, entre otros. ¿Quiénes son los que pueden votar? Bueno, todas las personas que se encuentran en el padrón, incluidas a partir de los 16 años, pueden votar. El padrón sigue siendo el mismo, lo que cambia es la modalidad de voto con esta nueva ley de lema, ¿no? Claro, el padrón, lo más probable es que este padrón sea distinto al padrón que se vayan a utilizar en las elecciones PASO, porque tiene otra fecha de corte en relación a las novedades, entonces, bueno, al ser esta elección en una fecha distinta para cargos provinciales, bueno, lo más probable es que el padrón tenga algunas diferencias. Pero bueno, el decreto ha establecido que el registro por el que se va a llevar a cabo la elección es el padrón de electores nacionales. Otro vencimiento próximo que tenemos importante es el de los municipios de presentar el libro de extranjeros, para que la justicia provincial pueda confeccionar el padrón de los electores extranjeros que ellos votan a cargos municipales. Otra cosa importante, bueno, por ahí es, la gente nos pregunta, ¿cómo es el tema de los lemas y los sublemas? Bueno, yo te contaba que el día 13 venció el plazo de presentación de lemas, hasta el momento tenemos admitidos tres, y estos lemas también van a contar, digamos, que los integran conforme a la ley. La ley dice que se puede solicitar el reconocimiento de la justicia también de la conformación de estos sublemas. Estos sublemas son fracciones del lema, son porciones del lema, fracciones, es decir, que los van a integrar. Y bueno, esto permite que quienes cumplan estos requisitos, de que hayan sido designados a través del acta constitutiva, que hayan sido autorizados por las juntas electorales partidarias de los lemas, y que tengan también la conformidad política del responsable político del lema, van a poder solicitar este reconocimiento ante la justicia electoral. De estas fracciones, ¿no?, que se denominan sublemas. El plazo del vencimiento es el día 23 a las 24 horas, este jueves, y ya estamos recepcionando sublemas. Tenemos alrededor de 30 que han solicitado su admisión. Dentro de otros lemas, ¿no? Dentro de otros lemas. Siempre dentro de otros lemas. Exacto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay, aquí en la ciudad de San Luis, tenemos varios candidatos e intendentes, aunque incluso pueden llegar a ser del mismo partido. ¿Cómo le explicamos a la gente, estos van a estar dentro de un mismo lema o dentro de un mismo sublema? Los intendentes, por ejemplo. No, los candidatos e intendentes van a estar dentro del mismo lema, no del mismo sublema. No hay sublema del sublema, sino que dentro del lema se establece que va a haber varios sublemas. Eso por lo menos establece la ley. Todavía los candidatos los desconocemos, no han sido presentados, y conforme el cronograma electoral, los candidatos se van a presentar hasta el 2 de abril ante las juntas electorales partidarias, porque lo que establece la ley es que la oficialización de candidatos se va a llevar a cabo por ante las juntas electorales de los partidos. Una vez que hayan sido oficializados por las juntas electorales partidarias, que son las autoridades, van a venir a presentar esta lista de candidatos que van a formar parte de estos sublemas que se reconocieron previo, hasta el día 5 de abril.